Bueno, que estábamos hablando del dios Luz y tal, que es muy interesante, y yo no quería extenderme demasiado, porque yo siempre digo que es tirar de un ovillo y el carrete es infinito, pero bueno. Resulta que, culpable de todo esto que hemos hablado, lo tiene lo siguiente. Un amigo por ahí me comenta, te he visto o te he encontrado en un libro. Y digo, ¿cómo se llama el libro? Dice, visiones. Y yo hago memoria y digo, yo no he escrito ningún libro con ese título. Dice, no, 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 sino que hablan de ti en ese libro. El libro en cuestión resulta que es un libro que había editado la LPC con una serie de textos dedicados al poeta Gustavo Alfonso Becker. Imaginativos, inventados, no hace falta que fueran realidades, sino que tuvieran conexión con el monasterio de Veruela y con Becker. Y precisamente en uno de esos escritos, uno de ellos, uno de esos escritores, había mencionado a un sevillano que iba por ahí encantando a Becker a ritmo de habaneras. No cantando, encantando a Becker a ritmo de habaneras. Ya supe quién era, pero en ese mismo libro, al menos de otras texturas muy hermosas, me encuentro con que hay una historia de Antón Castro, Siete Noches, con Inés de Garza, donde aparece inserto en ese relato un supuesto escrito de Becker, que se llama El Cuenco de Dios, y que además resulta que, por lo que cuenta, Becker, como en ese momento andaba económicamente regular, hay un escritor de la época, famoso en Zaragoza, que le compra el escrito a costa de firmarlo el comprador, y no Becker. Entonces parece ser que el texto pertenece a Becker, pero que lo firma otro. Bueno, pues resulta que cuando leo El Cuenco de Dios, que es maravilloso, viene a decir que Becker, en uno de estos paseos que hacía desde el monasterio de Veruela, llega hasta Santa Cruz de Moncayo. Un día caluroso, va lleno de porbo, con muchísimo calor, y llama a una puerta pidiendo un poco de agua. Entonces sale un anciano, le da un cuenco, Becker se lo bebe de un sorbo, pide otro porque está muy sediento, e incluso llega a pedir un tercer cuenco, y se disculpa diciendo, mire usted, es que de verdad que es que yo todo el día andando, y estoy que no puedo más, perdone, y dice, no se disculpe usted, que por supuesto no le voy a negar el agua. No vaya a ser que nos ocurra como le ocurrió a nuestro antepasado. Que vino así, uno como usted, con aspecto de vagabundo, y era Dios disfrazado. Entonces al otro día nos mandó una riada que nos llevó hasta el ganado. Así que por si es usted Dios, yo no le puedo negar el agua, viene a decirle más o menos esto. Entonces Becker se ríe, reflexiona y dice, hombre, alguna vez me podían haber confundido con el diablo, pero sin duda nunca con Dios. Así que ahí estaba la historia del cuenco de Dios, que me pareció maravillosa y me parece bellísima. Ese fue realmente el arranque de los poemas visuales, el hecho de mezclar texturas beckerianas con esto del cuenco de Dios. Y por ahí fueron apareciendo los acrósticos, las nuevas palabras, el Gustavo Adolfo Becker y una serie de poemas visuales. Y bueno, pues ahí quedó esa memoria que me parece muy bella, y sobre todo porque me remití a mí, y vuelvo ya a luz, al Dios y todo esto, a otra historia personal. Que yo además se la escribí a Antón Castro una vez, se la mandé en una carta nocturna y loca, de estas madrugadas que yo me pego, y ya le dije yo a Antón, Antón, que esto es un ataque de nocturnidad, o sea, no te lo tomes muy en serio. Pero el surta que hace ya bastante años, estaba yo haciendo un viaje de estos que me he pegado siempre en moto, y llegué al Tajo de Ronda, por allí por Málaga y estas cosas. Y llegando al Tajo de Ronda, recuerdo que dejé la moto, aparte de la moto, una moto grande que tenía, roja, y mirando el vuelo de las aves sobre el tajo, flotando en el aire, cogiendo esas corrientes, esos vientos que las llevan y las traen, estaba yo allí todo entusiasmado en mi soledad, en mi mundo, y se me acerca un personaje, un muchacho de unos veintipocos años, con las manitas así juntas, y los pies así arrastrándolos, y me mira así muy fijamente y me dice, tú eres Dios, ¿verdad? Y yo me quedo así, digo, casi con pena, y digo, no hombre, no, yo no soy Dios, dice el muchacho, sí, que yo te he visto en la iglesia. O sea, aquello me causó una conmoción, una ternura, y nunca he echado tanto de menos ser Dios, porque me encantaba decirle, sí, hijo mío, yo soy Dios. Y entonces, bueno, me remitía, me recordaba también esta historia, de confundir a Becker con Dios, de confundirme a mí con Dios, en fin, estas cosas de la vida. No, no.